Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es. Un operativo que inició desde las 2 de la mañana por parte de la División de Investigación de Robos de la Policía. Un operativo que en el desenlace precisamente fue un poco accidentado. Se podría decir que hubo un pequeño enfrentamiento por parte de los residentes de este inmueble que se encuentra a mis espaldas con los agentes de la policía. Aquí, ¿quién vivía? Pues presuntos extorsionadores. Aquí en el distrito de Ate, que por cierto es uno de los distritos que ha entrado en estado de emergencia. Tenemos declaraciones del coronel Juan Carlos Montúfar. Hay que escucharlo a continuación. De diferentes áreas, tanto de la DIGILIN, DIRIN, la DIVIC, que en base a la información y la obtención de fuente humana, estamos interviniendo contundentemente a todas esas probabilidades de bandas criminales que hacen daño a la sociedad. A partir de ese momento hemos conocido que desde el 17 de julio, donde se realizara un enfrentamiento, y esto fue propalado por los medios de televisión, en las cuales una banda peruana y una banda extranjera, que todavía desconozco los motivos, fehacientemente, se enfrentaban de una manera muy lesiva, en la cual es un peruano, un peruano había acogido a una menor de edad y utilizaba de repente como un escudo para evitar ser lesionado por parte de los extranjeros. ¿Y cómo...? Uno de ellos está detenido. Lo hemos detenido el día de hoy. El otro sujeto detenido es un sujeto que por propias declaraciones de él se dedica a receptar, que quiere decir a comprar objetos robados. Estamos hablando de la declaración inicial de él, porque todavía tiene que estar acompañado del Ministerio Público, de un abogado, pero por lo que... propia declaración, por la propia madre que confiesa que su hijo fue abatido, incluso en Venezuela fue abatido, por estar inmerso o estar dentro de un grupo humano, que de repente no era el lugar donde él fue ultimado. ¿Qué se incautó en este lugar, coronel, por favor? Realizando las diligencias, estamos realizando. Acá no hay una sentencia, acá estamos realizando las investigaciones. ¿Qué fue lo que se incautó en este lugar? Se ha encontrado, por lo que hemos podido, me han dado cuenta, una granada, hemos encontrado un arma de fuego. En algún... ¿Por qué no somos fiscalía en esta intervención? ¿Por qué no somos fiscalía en esta intervención? No, estas son actividades de flagrancia, acuérdense ustedes. A partir de esta intervención se comunica en forma inmediata al Ministerio Público para que ellos vengan. ¿Cuántos han sido los intervenidos en total? Son tres detenidos. Son tres detenidos. Hay cinco personas. Hay cinco personas que han sido trasladadas porque no están... Están de manera irregular en nuestro país. Están de manera irregular en nuestro país. Ahora, coronel, si me permite, acá vivían presuntos extorsionadores celulares. Se incautó también. Investigación. Entiendan ustedes, estamos en investigación. ¿Ya? Y vamos a poder saber la extracción de la información de los celulares. Vamos a conocer. El mundo de IAPE también se registró. Estamos viendo ahorita lo que ustedes están observando. No, no, no. Todavía los sistemas policiales ahorita estamos verificando. Primero, la propiedad de estos vehículos. Pero podemos divisar ahorita. Todos estos vehículos están con unas oscurecidas. Hay dos vehículos donde ustedes han verificado, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, han borrado un parte de un dígito, de un dígito de la placa. ¿Y eso qué quiere decir? Yo le pregunto a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Tanto en la parte delantera como en la parte posterior, en el mismo sitio, para que un dígito, que es un cero, se convierta en una C, lunas oscurecidas. ¿De qué estamos hablando? También se han encontrado IAPE, si nos indicaban. Eso en materia de investigación. Se está ya con el... Va a haber una apertura, va a haber una apertura de los celulares ya con una pericia. Y la pericia va a determinar que si esos IAPE son para determinada actividad criminal o no, o no. ¿Esta es una experiencia que se encuentra en el celular solamente de uno de los detenidos? Estamos en diligencias. Todavía no podíamos nosotros aseverar algo que ese desvío de dinero sea para acto algo ilegal. Todavía estamos investigando. ¿Los tres detenidos estaban de manera irregular en el país? Hay cinco ciudadanos de extranjeros que están de manera irregular, que han sido trasladados a la unidad. ¿Y los detenidos? Los detenidos todavía estamos en proceso de poder conocer más. ¿Cuánto tiempo ellos vivían en este inmueble? ¿Tienen un contrato formal? ¿Verificar eso también si trabajan como colectiveros? Por la información que se maneja, que en la ruta de IAPE a Cieneguía, estarían extorsionando a conductores de estos vehículos, de estos propietarios. Estamos en ese inicio de las investigaciones. Coronel, ahora, ¿qué va a pasar? ¿La dueña de la residencia también se ha pronunciado? Definitivamente, y esto es lo preocupante. Hay ya leyes establecidas en las cuales deberían tener un contrato oficial, oficial, por parte de este propietario peruano. Pero no lo hay, no lo hay, no lo tienen. O sea, ¿cómo podríamos nosotros contribuir con la pacificación de nuestro país? Si desde el mismo peruano, o algunos peruanos que no cumplen las disposiciones que la ley les oferta, les da. Ningún ciudadano extranjero tiene un contrato. Imagínense ustedes. Ahora, ATE está en estado de emergencia también. ¿Se va a replicar ese operativo en otros inmuebles también? En todos los 60 días, la policía está realizando una serie de operativos en diferentes partes de la ciudad, específicamente en los lugares que están declarados en estado de emergencia. Pero en toda la capital estamos realizando operativos con la finalidad de darle tranquilidad a la población. Y eso es lo que se requiere. Este es el momento en que están allanando la vivienda, en la cual se realiza esta investigación. Adelante, Diego. Así es, Federico. Todo en materia de investigación. En este inmueble, pues como bien señalaba el coronel Juan Carlos Montúfar, pues vivirían personas que extorsionan, habrían estado extorsionando durante mucho tiempo a transportistas que hacen la ruta de Cieneguilla a ATE. Todo esto, ¿cómo hallaron el paradero de este punto? A consecuencia de un enfrentamiento que sucedió el 17 de julio, entre precisamente una banda peruana y otra banda extranjera. ¿Qué pasó en ese enfrentamiento? Hubo disparos de por medio, hubo heridos y dejó este enfrentamiento dos muertos. Y la banda precisamente extranjera que fue allanada e intervenida el día de hoy de las dos de la mañana, en el cuarto piso, en una de las habitaciones, de los ambientes, seguramente estamos observando en pantallas, había una granada. Agentes de UDEX intervinieron en el lugar, lo retiraron. Y bueno, son tres personas que han sido detenidas, están siendo trasladadas en este momento a la IRINCRI. Muchos de ellos se encontraban de manera irregular en el país y también no se ha podido hallar un certificado que conste o que permita, o que dé luz verde, por así decirlo, que puedan vivir en esa residencia. No se ha pronunciado el dueño hasta el momento. Esa es la incógnita de su paradero hasta el momento, Federico. Ahora, claro, lo que también señalaban, ¿no? Todos estos vehículos que están en los exteriores de la vivienda, las placas adulteradas, las placas despintadas, ¿no? Precisamente para despistar de alguna u otra manera a la autoridad. Desde las cinco de la mañana, como que los ánimos un poquito se exacerbaron, ¿no? Sí. Y hubo un pequeño enfrentamiento aquí, hubo con los efectivos de la IRINCRI. ¡Gracias!